Esclavos de la oscuridad por Jean-Christophe Grange Argumento Luz y oscuridad, religión y satanismo. La investigación de unos siniestros asesinatos revela la relación de las víctimas con una experiencia asombrosa. La muerte inminente. El retorno a la vida tras haber sido dado por muerto. Un regreso que para unos puede ser un viaje hacia la luz, pero que, para otros, se convierte en un enfrentamiento con las tinieblas y el horror.